En otras noticias, en pocas horas volverá a entrar en funcionamiento el vertedero de Hidroituango. Según EPM, faltan centímetros para alcanzar la cota 401 que permitiría aumentar el caudal de salida y el cauce del río Cauca aguas abajo del proyecto. 50 centímetros hacen falta para que el embalse de Hidroituango alcance la tan nombrada y necesaria cota 401. A esta altura, el agua tocaría las compuertas del vertedero que entraría en operación esta tarde. A las seis de la tarde, se espera que por esta infraestructura pasen 10 metros cúbicos de agua por segundo. En la noche serían 100 y en próximos días el caudal de salida pasaría a 500. El próximo lunes o martes, el caudal del río Cauca volvería a su estado habitual. El monitoreo al afluente continuará. EPM mantendrá los trabajos de rescate de peces y seguirá llegando con carrotanques a las poblaciones necesitadas.